Somos una empresa ubicada en la quinta región, en la comuna de San Antonio. Nuestros servicios de fletes y mudanzas se realizan en todo el litoral central, dentro y fuera de la zona, a cualquier punto del país. Contamos con camiones de tres cuartos cerrados y más grandes según su necesidad. Además, personal de carga, descarga y servicio de embalaje en caso que lo requiera. Gracias por ver el video.